Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Star y en este caso estamos aquí con Daniel Esquidragón Hola chavales, ¿qué tal? Voy a dejar su canal en la descripción, ¿vale? Que también habrá otro abriendo cajas En este caso tengo más de 130 cajas y nada, vamos... vamos a ello Bueno chicos, vamos a darle con las cajitas, ¿vale? Vamos a ir abriendo en plan así cajitas asalatorias, ¿vale? Cada cierto tiempo, la caja de aquí de la tienda, la vamos a abrir última porque esta caja es como las cajas que hay aquí en el juego Así que la vamos a darle a la primerita ¡Gracias! 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 ¿Qué dices? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El nuevo Brawl Star! ¡Dani abre un par de cajitas! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero! ¡Lon! ¡El nuevo Brawler! ¡Es la primera caja! ¡Es la primera caja que ha abierto! ¡Dani sigue abriendo cajas! A ver si me sale un legendario Espérate, 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 espérate Vamos a poner... Además, lo vamos a poner... Nos lo vamos a poner y todo No sé ni hablar No sé cuántas cajas Dale caña, Dani Paso de contar Como me saque un legendario, Dani, ya me voy de aquí Me partiría Me estás dando la suerte a mí, Dani, en vez de darte la suerte a ti para tu vídeo ¡Ahora me voy a poner la caja! ¡Te imaginas que no te vas dando la vida! ¡Vamos! Vámonos... No, no sé si quieres Es un como... No sé si abriendo la caja, perfecto ¡Oh, oh! ¡La Piper! ¡Oh, oh! ¡La estelar! ¡La estelar de Piper! ¡La estelar de Piper! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vídeo! ¡Qué vídeo! ¡Qué vídeo! ¡El ataque de Piper! ¡Madre! ¡Sigue, sigue, dale! ¡Sigue ahí! ¡Sigue haciendo cajas! ¡Nadie! ¡Oh, oh, oh! ¡La de Grow! ¡La de Grow! ¡La de Grow! ¡La de Grow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es Piper! ¡Oh, oh! ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue, Dani, sigue abriendo cajas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Nadie sigue abriendo cajas, por favor! ¡Ah! Pero espérate, antes que nada ¡Ya vine a la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya abría la probabilidad legendario! ¡Sigue igual! ¡Pero qué pasa! ¡Sigue igual! ¡Pero qué pasa conmigo! ¡Sigue ahí, Dani! ¡Wow! ¡Wow! Pero al más, yo ya me voy, me voy ¡Es que ya! ¡Uff! Así que estoy abriendo ahí, después cambiamos a mí, ¿sabes? Ahí me vamos cambiando poco a poco Madre mía, que abriendo cajas Ya no creo que me salga nada mal, no lo voy a negar Porque es muy difícil, ¿vale? Hay muchas cajas, lo sé, pero es que es muy difícil actualmente que salga algo Porque dos habilidades estelares y el nuevo Brawler Ya es una locura Pero, oye, se puede subir el nivel, ¿eh? Vamos a darle Sigue, 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 que al final me he comprado la siguiente skin, además, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, Abea, espérate, voy a mirarlo Ya, pues ya me voy a un par de nivel, seguro 1 es a 1 Buah, 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 5 ya Vale, vale, es lo que te queda Es lo que me queda todavía que hay cajas, vámonos A ver, mírala Venga, vámonos para el bolsillo Tómalo, dárselo Primo, yeah Ya está, me falta esta Pero esta ya se va un poquito ¿Cuántas cajas tendríamos que abrir cada una? ¿Seis? Vale, pues abres tú tres y después lo llevas a las otras tres y después lo llevas a la tienda, ¿vale? Por usted, dale Últimamente Así por lo menos montamos a la otra vez No me lo creo, mira eso ¡Ah, no me lo creo! ¡No me lo creo! Me ha troleado el juego Me ha troleado el juego Pero bueno, me ha salido otra habilidad de estelar Eso sí que brilla No, no, no creo No, no, sería nada 5 gemas, oye Bro, 3 estelares La del Col ¿La de quién? La del Col La del Cro ¿Piper? Y la de la Piper Y yo... Y la del Cro Míralo Sí, sí Me ha tomado encima la última La secundaria que sacaron Vamos a mirar la probabilidad de legendario ¿Vale, chicos? Un momentito La de estelar abajo cero Porque vamos Y yo, mirad la de legendario ¡Qué locura es esa! Chicos Se viene Tres estelares Y el nuevo Brawler Míralo Míralo La vea La telar del Col La telar del Col La telar de la Piper Chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Ya, ¿vale? Chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado ¿Vale? Dejaré el canal de Dani Por la descripción Para que os paséis y tal Que os agradeceré bastante Ahí le apoyaréis con una suscripción Espero que os haya gustado Este abriendo cajas Dejaré Creo que es directamente No sé si su canal o el vídeo Depende, ¿vale? Porque ya sabéis que Pues Puede que él suba el vídeo después O que suba el vídeo antes Yo que él Etcétera Entonces a lo mejor Directamente dejo su canal Entonces nada chicos Voy a dejar por aquí El abriendo cajas Ya sabéis que si queréis Otro abriendo cajas Lo único que tenéis que hacer Es apoyarlo muchísimo Dejar muchísimos likes Y compartirlo con todos Vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós 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 Gracias.